La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Jéssica Jaramillo, abogada del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Abogada, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes Gisela, muchas gracias por la invitación y anticipo que estamos ya frente a Navidad, así que anticipo mis felicitaciones a quienes nos escuchan y espero que pasen una bonita Navidad en familia, cuidándonos, eso sí. Claro que sí, muchísimas gracias por ese buen augurio, hay que cuidarnos, eso es lo que hay que hacer. Abogada, tras revisar los argumentos de las partes presentados por casi cinco horas en el inicio de la audiencia del uno de diciembre, lema y guerra concluyeron que Fabián Favara actuó de forma parcializada, dicen, por lo que fue separado de la causa de la causa la causa por peculado. Con esta decisión de lema y guerra, la fiscalía y los abogados de los trece procesados deberán volver a presentar sus alegatos para sus alegatos de apertura, que se llama, ¿No? Esto quiere decir que el juicio ha regresado a su etapa inicial, entonces. El juicio ha regresado a la etapa inicial, en efecto, por eso es que se señala que el juicio ha regresado a cero, sin embargo, precisamente en este momento empieza a circular una fotografía en redes sociales en donde aparentemente estaría presuntamente el juez Favara, quien ha sido recusado, habría estado tomando café en una cafetería con el padre de la actual presidenta del consejo de la judicatura, es lo que se dice y ha sido ya noticia en el en en estos momentos en las redes sociales, sin embargo, de eso, Gisela, creo que es importante ponerle mucho ojo por parte de la ciudadanía a este caso en particular, porque se está tratando de un caso en donde presuntamente habría una defraudación al al fisco, un proceso de peculado, es decir, abuso o distracción de recursos públicos, lo cual significa que hay, está en riesgo, ¿No es cierto? El estos bienes de la ciudad. Lo que a mí me preocupa particularmente de este proceso es primero que parece que en esta recusación que es prácticamente quitar de en medio a un juez que no sabemos si este juez actuó de buena fe o mala fe, lo que habría es aparentemente ya una contaminación de los otros dos jueces que sí que son parte de este tribunal y lo que se buscaría por parte de la defensa de especialmente el exalcalde por fuera de los otros procesados, pero principalmente el exalcalde sería buscar jueces o un tribunal a su medida, ¿No? Recordemos que ya en el proceso de remoción con el cual fue prácticamente removido del cargo el señor Yunda, ya en este proceso tenemos por ejemplo una ex jueza procesada por presunto tráfico de influencias, tenemos la vulneración del sistema informático, y hasta la presente fecha los vocales del consejo de la judicatura parece que no pasa absolutamente nada, ni en la asamblea nacional se inicia proceso político alguno contra estos vocales, ¿No? Ahora este según la norma, los otros dos jueces deberán salir también de la causa. No precisamente, pero por estar contaminados, ellos incluso podrían presentar la excusa dentro del del proceso, ¿No? Entonces, ellos incluso podrían salir del proceso. Con con estas estas noticias que están circulando en redes sociales que usted nos ha hecho conocer, ¿Existiría un interés de actuales funcionarios del estado? ¿En este caso, un interés especial? Mire, hay una figura penal que no está incorporada en nuestra legislación, pero de la cual ya se empieza a hablar en otros países, ¿No? Por ejemplo, en Brasil o en otras legislaciones se empieza a hablar de delincuencia política organizada. ¿Qué significa esto? Significa que hay una serie de políticos que están dentro de las instituciones del estado y que empiezan a armar redes de influencia con lo cual pueden llegar incluso a manipular determinados casos o determinados procesos. Yo creo que al final hay que empezar a pensar en esta figura también en el país y principalmente en la ciudad de Quito con todo lo que hemos vido, Quito necesita salir de de la lamentable situación en la que la han dejado y que tampoco vemos que esta administración esté intentando cambiar de manera estructural todo aquello. ¿Y qué habría detrás de esta acción, doctora? Porque este si si como usted dice existe un caso de delincuencia política organizada, ¿Cuál sería el fin de ello? ¿De unir esfuerzos para? Para tumbarse seguramente el proceso de PCRs que es uno de los elementos que sin duda complica, pero hay que recordarle a la ciudadanía que el señor Yunda tiene otros procesos, él y sus familiares. Está el tema de asociación inícita que también sobre aquello se pronunció la corte nacional para solicitar la extradición de su hijo del gobierno de la Argentina que nos da que responder también y asimismo hay otros procesos que han estado ya con informes de contraloría, el mismo tema del empaquetamiento de productos para la contratación directa con alianzas estratégicas, estamos hablando específicamente del asunto de GINCO. Entonces hay una serie de procesos que también están ya en camino y que esta administración, la procuraduría metropolitana y el actual alcalde y el actual consejo debe informarle a la ciudadanía en qué está cada uno de esos procesos y cómo el municipio o qué ha hecho el municipio actual para salvaguardar los intereses de la ciudad en cada uno de esos contratos incluso que estarían siendo todavía estando vigente dentro de algunas instituciones. ¿Y cómo está esa situación? Usted que la ha seguido de cerca, ¿Qué está haciendo el municipio? ¿Qué está haciendo el nuevo alcalde al respecto? Bueno, al respecto no tenemos nada, no nos han transparentado las cuentas de la ciudad, en el caso de la EMOP, yo entiendo y conozco que ha habido un proceso de en la EMOP de entrega de bonos o de contratación con bonos, eso también tendría que explicarle a a a la ciudad, la actual administración, y el consejo metropolitano actual, todo lo que es transparente. A ver, pero la la actual administración también se comprometió a eso, con ustedes. Sí. Cuando cuando se estaba justamente la ciudadanía exigiendo que salga el anterior alcalde, justamente para darle transparencia a la situación municipal. Claro, todavía no vemos que se haya transparentado, ¿No? No hay ningún informe, no se dice nada respecto de esta situación de las empresas públicas, cómo han quedado esas finanzas públicas, porque en el caso del EMOP, presupuesto tiene, pero hay presupuesto en bonos, lo cual no sirve, no le sirve a la ciudad, porque seguramente el contratista que va a contratar con la empresa pública no le va a recibir el pago en bonos, porque ese contratista no le va a poder pagar al albañil en bonos, ¿No? Entonces, eso es sumamente importante que se aclare por parte del municipio de Quito. Totalmente. Así como también se aclare lo que está pasando con el metro, cómo sin invertido los recursos del metro, y eso tampoco vemos que hay dentro de la ciudad, por lo que es indispensable que se pida, se exhorte a este consejo metropolitano, a que de una vez por todas, transparente la situación financiera del municipio de Quito. Sin embargo, de ello. Es que se preocupa, doctora, y quiero insistir en eso, porque tanto pelearon por darle transparencia a la gestión municipal en la capital, tanto se luchó, tanto tiempo parados en Quito, justamente detrás de este tema porque queríamos transparencia en el municipio, y ahora resulta que se hacen los locos. Así es, y lamentablemente se sigue dando el empaquetamiento de productos, ¿No? Seguramente en el mes de enero nosotros presentaremos una denuncia en donde hay un empaquetamiento nuevamente de contratos para la construcción en una institución pública que ya son funcionarios de esta administración, lo cual es grave para el municipio. Gravísimo. Por lo que en el mes de enero ya les haremos conocer precisamente de qué se trata y no podemos seguir en esta circunstancia. Quito tiene que despertar de este letargo, Quito ha dado un gran paso hacia la participación ciudadana y tomamos esa bandera de lucha porque si no lo hacíamos las mujeres en el consejo metropolitano no había un concejal que se para y diga bueno, hay que hay que cambiar las cosas, ¿No? Tuvimos nuevamente que hacerlos los ciudadanos y las ciudadanas principalmente y nuevamente lo haremos, hay que volver a tomar el liderazgo en Quito para salir adelante, yo creo que lo haremos sin ningún problema, pero sobre todo lo que exigimos a las autoridades actuales es que nos cuenten qué están haciendo, cómo están llevando a cabo el municipio, cómo lo están administrando, pero sobre todo, qué están haciendo en estos casos, porque la Procuraduría Metropolitana tiene que estar involucrada dentro de estos procesos y seguramente tiene que estar también solicitando algunos elementos probatorios, ¿No? Lo que yo creería también, Gisela, es que hay que aclararle a la ciudadanía que el señor Yunda no se encuentra con los derechos políticos suspendidos, ¿No? Hay un trámite que todavía está en el tribunal contencioso electoral, que no se ha cerrado, que se encuentra en la en apelación, por lo que si es que ese trámite se demora, el día de mañana, el señor exalcalde puede. Puede. Candidate. 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 Así es. Uy, ya me atrabé. Bueno, puede volver a ser candidato, en todo caso, para las próximas elecciones, que están a la puerta de la esquina. Así es. A la vuelta. Así es, y lo tenemos aquí. Y lo único que están haciendo con el proceso de las PCRs es ganar más tiempo, obviamente, deslegitimar aún más el sistema de justicia, más de lo que está deslegitimando, deslegitimado, y yo diría, por ejemplo, si esto pasa, estas situaciones pasan en un caso tan público, tan notorio, imagínese usted cómo estará la gente que día a día camina hacia las unidades judiciales y pide justicia, no hay no hay confianza en el sistema. Esa es una deuda que tenemos para con los ecuatorianos, grandísima, que lo tiene el sistema judicial, ¿No? Ese es ese es el gran problema, el 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 mal mal servicio judicial que tenemos en este país, pero o sea, lo que usted está diciendo es que el exalcalde Jorge Yunda, entonces, con este tipo de recursos y acciones legales, estaría logrando dilatar este proceso judicial, tal cual como lo hizo con el proceso administrativo de remoción. Exactamente, es exactamente lo mismo, lo que está buscando es todas las argucias legales hasta que tengan jueces a su medida. El momento en que tengan jueces a su medida, entonces, aceptarán cualquier decisión de un tribunal de justicia. Entonces, las intenciones que usted dice habrían detrás de todo esto son netamente políticas, se viene una una nueva elección, y eso que los quede claro a los ciudadanos, se viene una nueva temporada en que tenemos que pensar bien a quien le damos el voto, ¿No? Esta ciudad ha estado abandonada muchísimo tiempo y ya es necesario que alguien se haga cargo realmente. Mire, Gisela, nosotros después del proceso de remoción, nos hemos quedado también con una gran preocupación porque conocemos la ciudad, ha estado prácticamente abandonada, Quito es una ciudad sin políticas públicas, entonces, el día de hoy ya nos encontramos trabajando en una gran agenda de ciudad, es elaborar una agenda participativa, una agenda desde el territorio, con la gente en donde llegamos y le preguntamos a la gente, ¿Qué es lo que usted piensa que va a pasar con Quito aquí en quince años, en veinte años? ¿Qué y cómo ve usted la situación en su barrio? Una de las cosas que nos damos cuenta es que la inseguridad es la principal preocupación de los quiteños y quiteñas, y luego está todo el tema vial, el sistema de movilidad, y sobre todo las obras en los barrios que no se están haciendo y que no se están dando. Por lo tanto, Gisela, yo creo que es importante que hagamos una unidad de varios sectores, incluidos los sectores sociales, fundaciones, colectivos, organizaciones, para empezar a levantar esta ciudad, esta ciudad que ha estado sometida lamentablemente en una depresión colectiva, digo yo, y que ahora pues obviamente necesita resultados y necesita respuestas. El trabajo de los ciudadanos ha sido precisamente empujar y emplazarles a las autoridades a que hagan, a que trabajen, a que den respuestas reales, y ese trabajo sin duda lo vamos a seguir haciendo con esta gran agenda de ciudad que en los primeros meses del mes del año que viene la presentaremos también a la ciudadanía. Creo Jessica que es importante que la ciudadanía también se involucre en los temas políticos, en los temas de su ciudad, en los temas de exigir que cumplan con con su deber las autoridades, porque por algo pagamos impuestos, ¿No? Por algo estamos yendo a votar por alguien que creemos que nos puede o puede hacer un buen trabajo en 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 la alcaldía o en la administración de una ciudad, pero sí es importante también que este las autoridades pongan oídos porque no es posible que a cada momento estemos la ciudadanía exigiendo que hagan su trabajo cuando naturalmente deberían hacerlo. Es lo que lo que creo que es importante que planteemos porque también además de que se vienen unas elecciones muy pronto, no podemos estar atrás de cada uno de los funcionarios para que hagan su trabajo, ¿No? Y y creo que eso debería quedar muy claro porque cuando uno como periodista ahora que ya están en un puesto que ya alcanzaron, que ya están sentados en la alcaldía, les exige, se ponen a llamar por teléfono a los jefes de los periodistas, a decirles oiga, me está molestando mucho esta periodista, está hablando muy mal de mí, ¿Qué le pasa? No, simplemente estamos exigiendo que hagan su trabajo, que no llegaron a hacer semejante lío para sentarse y rascarse la barriga, no, tienen que hacer su trabajo. Así es, así es, y lamentablemente son reacios a la crítica, ¿No? A uno medio esboza un criterio y dicen, no, pues ya ya no ya no somos amigos ni somos nada, ¿No? Lo cual es una una situación grave porque no importa cualquier persona que llegue a cualquier espacio, así sea un espacio de concejalía, un espacio del día, una junta parroquial, lo importante es que los ciudadanos y las ciudadanas somos los mandantes y somos nosotros que otorgamos la posibilidad de que esta gente llegue a ciertos sectores y hay que exigirles, eso es parte de nuestra democracia, lo que pasa a los políticos y principalmente a los políticos quiteños parece que les disgusta la democracia, ¿No? En todo caso nosotros seguimos accionando desde la ciudadanía, lo que sí puedo decir es que hay varios elementos que nos damos cuenta que no tienen solución, ahí está el sistema de quebradas, que va a haber una audiencia el seis de enero ya en la corte constitucional, ahí está el tema del metro de Quito, que nadie lo pone a funcionar, hay que saber por qué no lo quieren poner a funcionar, cuánto nos está costando el sistema de caudas que están queriendo contratar en el municipio de Quito a través de la empresa pública metropolitana de de transporte de pasajeros, cuánto por ejemplo se va, nos va a costar también la operación de energía eléctrica del 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 metro, cuánto va a costar el pasaje en el metro, hay que hacer una serie de cosas que por ejemplo pedirles explicaciones que están haciendo con el relleno sanitario del INGA, cómo lo están manejando, hay que sentar las bases de una ciudad diferente, y eso es lo que les hemos dicho, por eso hemos decidido construir esta agenda de ciudad, y hay un tema adicional que ya Paco Moncayo en su administración lo hizo, que es dejar elaborando un estatuto autonómico de Quito, y eso está pendiente hasta el día de hoy, es decir, han pasado quince años y nadie, absolutamente nadie ha sido capaz de retomar lo del estatuto autonómico de Quito, ¿Por qué razón? Porque lamentablemente lo lo que está en medio es consultoría tras consultoría, la última consultoría del estatuto autonómico de Quito nos ha costado doscientos y cuanta mil dólares aproximadamente, ¿No? ¿Qué va a pasar con esos documentos? Quito necesita otras herramientas, hay que ordenar la la estructura municipal, hay que darle descentralización, desconcentración a los procesos, sistema. Nos pasamos los quiteños pagando. Para evitar la construcción. Estudios y a la final las obras no se hacen, el trabajo que se debería hacer no se hace, y nos salen costando más, los estudios técnicos, los informes, los análisis, que la misma obra es 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 realmente preocupante, pero estamos los quiteños atentos en todo caso, y que sepan que así no les guste vivir en democracia, pues les toca a los a los líderes y a los que están ahora sentados en en las alcaldías, por y los periodistas, por lo menos esta que está aquí no quiere ningún cargo público, ni ahora ni nunca, así que no se preocupe. Yo le agradezco, Jessica, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela. Un saludo para todos y feliz Navidad, que el año que viene seguro será mucho mejor para todos. Claro que sí, Dios le oiga. Una buena tarde. Gracias. Jessica Jaramillo nos acompañó en esta entrevista. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.